Ahí se creó, creció, Fernanda Andrade Martins, que soy yo. Hola, Fernanda. Hola, ¿qué tal? ¿Día juntas? Sí. Vamos, vamos. Yo con Fer aprendí bastante. Mucha tolerancia, respeto mutuo, entender uno al otro, en la convivencia diaria, yo creo que trae cosas muy bonitas. Dez años de música y pinchando hard techno, más o menos 7,5 o 8. Es guay. Y creo que voy a cambiar mucho aún. Creo o no, estoy segura. Cuando terminé la universidad, lo tenía, claro. Me voy con loquitas. Y también por la música estoy aquí.